A de Artes, Agenda Cultural de la Facultad de Artes y el CEPIA de la UNC. Tito y los enemigos del Pulso, recital de improvisación dirigido por Señas, con la participación del Coro de la Facultad de Artes, viernes 7 de septiembre, 21 horas, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina. Cuarta edición del Festival de Cine Social Invicines, el cine de los invisibles, del 1 al 8 de septiembre en el Auditorio Luis Gagliano, Jujuy 27, y en el Cine Club Municipal, Boulevard San Juan 49.